Saludos desde UltimaHora.es y concretamente desde la misma redacción del periódico UltimaHora son jornadas muy intensas de trabajo por todo lo que ha sucedido en el transcurrir de estas últimas horas, sobre todo en el Levant de Mallorca, que prácticamente ha eclipsado absolutamente toda la actualidad nacional e internacional y también deportiva. Estamos, como digo, en la redacción de Deportes de UltimaHora con su jefe de deportes con Alberto Orfila. Albert, ¿cómo estamos? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Una situación que como comentábamos eclipsa absolutamente todo, ¿no? Sí, la tragedia que ha sacudido al Levant de Mallorca, evidentemente, pues eclipsa a toda la actualidad informativa y periodística Mallorca está de luto, Mallorca está dolorida y, como no, también el deporte balear a sus principales clubes y deportistas han mostrado su sensibilidad y apoyo y solidaridad con las víctimas y con y con todo el pueblo de, con toda Mallorca y con, evidentemente, con todos los añorens, que es la zona donde donde más ha sacudido esta desgracia. Como comentábamos, se hace difícil seguir el día a día en este tipo de circunstancias donde absolutamente todo queda un poquito al margen el partido del Mallorca, el partido del Baleares incluso el partido del Palma Putsal, absolutamente, absolutamente todo. Eso sí, la respuesta del deporte sí ha sido convincente, ¿no? Porque ha sido un, 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 una, una comunión absoluta desde, 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 desde las élites, digamos, hasta, hasta, hasta la zona más, más humilde, ¿no? del deporte, ¿vale? Sí, el, 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 el deporte representa muchas cosas, pero hay una que, que yo siempre destaco, que su, la solidaridad de su gente, de los clubes, de los deportistas, hay una imagen que, que está dando la vuelta al mundo, que es de Rafael Nadal en, en San Llorens, achicando agua como, como uno más. Es una, esta fotografía, es una muestra de, de su dimensión como, como deportista, pero también como, como persona, además de Rafael Nadal, que, que ha ido a, a la zona cero, como suele decirse, ha habido muestras de, de afecto y de, y de cariño y de una extrema solidaridad de, de Rudy Fernández, de, 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 de Mario Mola, de, bueno, es que no quiero citarlos porque seguro que me dejo a, a alguno, y también como comentas de los principales clubes, Mallorca, Palma Futsal, Atletic Baleares, todos, la Federación Baleares de Fútbol, han, han exteriorizado, han mostrado su, su dolor y, y comprensión y, sobre todo, solidaridad con lo, con lo, con lo, con esta tragedia del, del día Banda Mallorca. Se hace difícil, como decía, en esta profesión extrapolar cuando uno es periodista deportivo, cuando es periodista de sucesos, cuando es periodista de información local o municipal, porque en situaciones de estas, Albert, coincidirás conmigo que, 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 que todos a una, ¿no? Vemos aquí la portada de, 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 de este día tan, tan trágico. Eh, va, va a costar mucho superar, superar, superar este golpe, ¿no? Sí, yo creo que ahora lo, lo estamos asimilando, las noticias, las noticias se van, se van produciendo, por desgracia, a esta hora ya, ya son diez las, las víctimas, hay un número importante también de, de gente desaparecida, entre ellos niños, eh, pequeñas historias, eh, que nos vamos enterando, que nos conmueven a, a todos, e, insisto en lo, en lo, en lo de antes, un poco en lo que a nosotros nos toca más, más de, más de cerca, la, la, la solidaridad, eh, mayúscula que está, que está exhibiendo el mundo del deporte de, de, de lleno. Además de los de aquí, eh, también Real Madrid, Barça, Atlético Madrid, todo el mundo tiene, tiene su, su mirada puesta en lo que ha sucedido en Mallorca. Muy bien, Albert, dejamos seguir trabajando en estas jornadas. Gracias. Te voy a afilar. Gracias, Alberto Filay, es todo de ustedes también, gracias, recuerden, puntual información, minuto a minuto prácticamente, en última hora a punto es, eh, de todo lo que sucede dentro y fuera de nuestras fronteras, con especial atención a los acontecimientos desgraciados que han sucedido en el Llevan de Mallorca. Gracias. 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 Gracias.